El cambio de look. A ver. Ay, cuantín llegué. Hacerme un cambio de look. Voy a quedar espampanante. Seré la envidia de mi cuadra. Hola, buenas tardes. Gracias. Yo voy a hacer un pelitería donde te vamos a dejar. Ok. ¿Estamos listas? Espejito, espejito. ¿Quién es la más bonita de las famoscientas? Pues yo. Pero pues la belleza cuesta. Aquí estamos. La era cae. Papá me falta mucho. Pienso yo. Aunque mira. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, 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 déjalo ya. Que hoy no me he peinado la mota. Y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. ¡No me mires, no me mires, no me mires. ¡No me mires, no me mires, no me mires, no me mires. ¡No me mires, no me mires, no me mires! Román, esa pieza. ¡Tacata! Gracias, señor Alonso, y el nombre de ustedes. Hasta luego. Bye. Bye. Let's get home and live while we are. Bye. Dos, faltó usted. Da. Marta, me encantas en la pasarela, se ve que lo disfrutas, estás muy segura, estás contenta, te ves elegante y además creo que el look que te hicieron de verdad, se parece mucho al look que en algún momento Lupita D'Alessio traía, véanla. Y hagan de cuenta, Guadalupe D'Alessio, te ves hermosa y te llevas dos manitas hacia arriba. ¡Felicidades!